Yo estoy muy contenta, hoy nos acompaña el payaso, sí el más irreverente de América Latina, como le dicen, pero además el más viral de TikTok, Roberto Carlos Oliva, mejor conocido como el Brincos Dieras. ¡Eso! Gracias, gracias. ¡Tragón porra, tragón porra! ¡Eso! Carlos Jiménez, reportero, periodista, colega. Mejor conocido como... ¿Cómo? ¿El C4? ¡C4! ¡Cómo se dice! ¡Te está preguntando! ¿El Carlos, el C4? ¿Cómo es? C4. ¿Pero cómo le das? C4 Jiménez. ¡A ver, otra vez, otra vez, otra vez! C4 Jiménez y Lachupitos, también con nosotros. Ya la conocen, Liliana Arriaga, actriz, comediante, ya saben cómo es. Y por eso la invitamos. Sí, señor. ¡Qué gusto tenerlos! El gusto es mío. Oigan, qué famosos son los dos. ¡Qué bárbaros! Pues así es la vida. Así es la vida. Nos ha pagado muy bien. Creo que le hemos trabajado mucho para estar donde estamos. No, pues saludos, hijo. Yo ya veo que hay tequilas aquí. ¿Pidieron tequila? Sí, sí. Carritos pidió uno, pero lo pidió para mí. Porque él no... ¿Y tú? Él no... Agua natural. ¿Tú no tomas? No, no tomas. Puro ejercicio. Puro ejercicio. Muy bien. Se te nota. Mira, se te nota. Yo sí estaba. Yo sí estaba. ¿Y luego qué pasó? Me chingué la rodilla. Me chingué la rodilla asiática y valió madre. Haciendo ejercicio. Haciendo ejercicio. No, no, no. Pero mira, mira. Hace brazos, hace piernas. Pero pido más. ¿Y Pito cuándo va a hacer? No. No, 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 no. O sí, a lo mejor en una de esas. Pero no sé si te lo alcances a ver. No, sí, mamá. De selfie, de selfie. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Yo también soy guarda. Es cuando hay que ser guarda. Sí tiene que ser, hombre. Hay que sacar el barrio de la... Hay que sacar el barrio. No, hace falta. ¿Y tú vienes del barrio? No, no. Y todavía. No, yo no me compongo apenas como que me ando componiendo. Ahorita ahí hubo allá arriba, en el cerro, donde la gallina es de arriba, cagan a las de abajo. Ya andamos, ya andamos. Ok. Ahí la llevamos. ¿Pero de dónde eres tú? Yo de Monterrey, no volvieron. De Monterrey. De Monterrey, no volvieron. Para ser exacto, un municipio se llama Guadalupe, no volvieron. Ok. Tómale, tómale. Chúpale, chúpale. Velo, velo. A ver, dile algo. Dile. Exacto. Está nervioso, Carlitos, pero no. No, lo estoy viendo ahora, estoy aquí. Midiendo. Es que la verdad es muy sorprendente lo que has logrado, Brincos Dieras. Benditas redes sociales. Benditas redes sociales. Así como, pero así como también te dan, te pueden tumbar en un abrir y cerrar de ojos. Pero, creo que te están dando abril. Uy, con madre. Están dando bastante. No, yo digo que ha de ser mi trabajo lo que hago, porque es un trabajo que nadie se ha atrevido a hacer. Es una comedia muy irreverente, como la llamo mi eslogan. Y he hecho cosas que nadie hace. Meterme con la gente, burlarme a la gente, madrearme a la gente en el escenario. La gente ahorita me lo pide a gritos. La gente sube. ¿Qué te dicen? No, la gente. Yo, yo, antes, fíjate. Digo, he visto videos, pero ¿qué te dicen? Ya, o sea, bueno, me topé ahora en Las Vegas, se sube una chica, este, un evento que tuve en Las Vegas y me dice, ya vine, mi reina, ¿cómo estás? Nada, nada, no me digas nada. Vengo que me humilles, cabrón, en la madre. O sea, no pina. Y ahí vas. Y ahí voy, me encanta a mí. Humillar a las mujeres. No, no humillarlas, solamente que bromear con ellas, bromear con ellas, madriarlas y todo. O sea, no me salgo tanto del calzón hasta donde ellas, hasta donde ellas dicen, hasta aquí, hasta aquí. ¿Y así empezó tu comedia? No, yo hacía un poquito de comedia, nomás que ahorita ya no me dejan hacer comedia, ya, lo que quiera la gente. Yo empecé. O sea, ¿qué te dicen? Mientame la madre. Sí, miéntame la madre, dime algo, o suba a mi esposa, al helicóptero, dale un beso, hazle chamoy, o sea, guano. ¿Qué es el chamoy, Dios mío? ¿Qué es el chamoy? Ya, te lo voy a explicar. El chamoy es cuando de repente está así y ahí avisa el chamoy, o sea, es un piquete de marcha. El chamoy salió de un show infantil. ¿Cómo estuvo? Yo estaba en un show infantil en aquellos años, estábamos hablando hace más de 15 años, y estaba con los niños, ¿cómo te llaman? No, pues que Juanito, Robertito y la chingada, ahí estábamos así, y de repente yo me agaché con otro niño y un mendigo huerco que estaba en el medio, me agarra, pero con gana me hace, chamoy. No, hombre, la mamá cagaba de la risa, digo, señora, digo, señor, el niño me está picando la cola. Dice, déjelo, está chiquito, ni que el niño también, ni que lo chinges. Digo, tú cuidas tú y yo cuidas el niño, ni que no chinges. Y me gustó mucho la frase, chamoy, chamoy. Y luego lo empecé a hacer el show infantil, o sea, obvio, a los niños no les agarraba, solamente les hacía como que la finta, chamoy, y se fue quedando. De hecho, a los niños, que les meten mucho. Pero a las mujeres sí les haces el chamoy. ¿Y a los hombres y a quién? A los hombres sí, pero a las mujeres no. Me lo han pedido a mí en el escenario. ¿Y no lo haces? No, sí, pues que lo hago. ¿Ah, sí lo haces? Sí. Ah, no, que sí lo haces. Y así, haz de cuenta que se acaba la dinámica con ellas en el escenario, las paso a su lugar y lo... Dijo, vaya, mija, y te vaya muy bien. Dijo, ¿y, mi chamoy? Dije, no, mija, no puedo. Y la raza, culo, culo, culo. Y bueno, házame tracar. Ay, sí, ahí vas. Como que... Con mucho trabajo. Sí, exacto. ¿Qué trabajo le cuesta? No, sí me da pena, por como quiera, porque esos son los videos que me suben y que la gente me critica mucho. ¿Te critica mucho por eso? Sí, me estoy payaso. Es que, ¿cómo puede ser posible que paguen un boleto por ir a que les piquen las nalgas y las chingadas? O sea, pero la gente no sabe el proceso de dónde empezó todo ese chamoy. ¿De dónde? De dónde viene un piquito de cola. O sea, fue un proceso largo. Desde que ella me lo pidió, ella me dio pie y ella me lo pidió. Nomás que a veces, nomás suben. Ahora, ¿y hacías otro tipo de comedia antes? A ver, ¿cómo es tu historia? Yo me hice payaso en una iglesia católica. Ok, sí, eso leí, eso leí. Sí, yo me hice adentro de una iglesia. Saludcita. Salud, con agua, no, ese pala fuerte, dicen. Yo digo que uno es perdido. ¿Uno? Sí. Sí, porque no todos los días estamos... Está con alguien, por favor. Se hace uno tanto ejercicio, pues pecharse de pronto un tequilita, ¿no? Yo de ahí vengo también. Ok. Un tequilita. ¿Vienes del gimnasio o de comprar tequila? No, del gimnasio, del gimnasio. O sea, ya trabajé en la mañana, ya fui. Ah, más si haces spinning, entonces. No, no, yo hago pilates, nada más. Sí. No, yo hice sexo anoche, nada más. Pero, bueno, igual que tú, estudiamos igual. Es que a mi edad ese deporte es extremo, el del sexo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? 35 años, hermosa. Eres muy joven. Sí. Yo, o sea, te ves joven. Muchas gracias. Qué bueno que me veo. Andamos casi igual, andamos en la medida. Tú estás joven, ¿verdad, chiquito? Sí, tú eres un chamaco. ¿33? Un chamaco. Que también tu estilo, que es muy característico, ¿no? Jiménez C4 Jiménez. Que es muy característico, te ha hecho muy popular. Es que le gusta a la gente, lo que dice él, que seas irreverente. Y en mi caso es irreverencia con la delincuencia. Porque le hablo a los delincuentes como... A mí no me metas, yo no juego. No, no, él no juega porque él les ha ido a Dan Schroeder. Sí. Protégeme, señor, con tu espíritu. Le gusta a la gente que les hables de ratas, de mugrosos, de piojosos, extorsiones. Porque cuando tú hablas de cualquier delincuente en las noticias, dicen, el presunto ladrón, que véalo cómo se está robando las cosas. No, si lo estás viendo ya no es presunto. Y yo cuando hablo, les digo, vean ese mugroso delincuente, mientras esa mujer trabajó todo el día, este piojoso llega y le quita sus cosas y la gente se siente identificada. O sea, al chico ladrón como lo siente. Y eso es lo que le gusta a la gente, la irreverencia. Es que se siente identificada, porque además es algo... Es lo que la gente le quiere decir. Es lo que la gente quisiera decir. ¡Ya llegó el chiquitibú! 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 Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Perdón la interrupción. Bueno, de la emoción hasta las faldas de G.H. Yo dije, se va a poner bueno con el rincón. Ahorita te voy a... Ahí traigo crema. ¿Ah, sí? Se te ven los labios muy partidos. ¡Ay! ¡No, no, no! Con esas manos se te ven los labios muy partidos. ¿Cómo te crees? ¡Ya me crece! ¡Ya te voy bien! ¡Ay! ¡Ya! Y la boca mejor, ¿ah? Bueno... ¡Vámonos! 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 ¡Que se avienten un tirito estos dos! No, no. Es que el señor es muy fina, persona. Y, pues, a su finura, otra finura. ¡Claro! ¿Han hecho show juntos? No, fíjate, tengo un gusto. Es más, no tenía el gusto, de verdad, ¿cómo estás, miro? ¡Tanto gusto! ¡Un placer, vos! Este... ¡Un télago conita! ¡Un télago conita! ¡Aquita! ¡Vámonos! ¡Aquita! ¡Aquita! ¡Aquita, bebé! ¡Aquita! ¡Sí, porque sí, madre! ¡Sí, para mí! ¡Sí, para mí! ¡Presa tres kilos! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo te extraño más! ¡Por qué te me has desaparecido, mamá? Pues, es que, sabes, que así como me voy, me vengo... ¡Claro! ¡Ja, ja, ja, ja! Y yo hoy me vine con ustedes, a cotorrear, y qué mejor con estos hermosos compañeros. Mucho gusto, compañero No inventes, Vinci Ya viste sus brazos Ya los tocó Este sí es como un tal bebé Pero estoy muy contenta Gracias Oye, no le den a ella un tequilita Denle la botella entera Ya te la sabes Si ya me conocen ¿Sabes qué? Es que me acordé la última vez Y por eso ni una vez llegué ¿Qué crees? ¿Cómo te presenté? Romante, hermoso No, te presenté Ya saben cómo es Por eso la invité Ah, qué lindo Así está chido Está chido Es que eres a todas Ella es manito de las personas que Pues ya no tiene remedio Pero te quiere ¿No? ¿De verdad estás? De verdad es así somos Y no te hace cambiar Por eso me encanta venir con Mejía Yo no quiero cambiar a nadie Son chufra amigas Somos chufra amigas Hasta OnlyFans juntas a Bruja ¿Tú no eres tu OnlyFans? No Producción 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 Al que le han pedido Que he visto comentarios A Carlitos ya me da Claro, tú ya abriste tu OnlyFans No, pero Si alguna vez lo pensé Carlitos ya lo tienes que abrir Si alguna vez lo pensé Sí me lo pedí Empieza con los pies Y ahí le vas dando En las rodillas Y ahí va a subir Y los pies pagan harto No sé por qué Hay fetiche Sí, hay fetiche Te lo juro que de los pies Nunca me imaginé Hasta con la uña cacahuata ¡Ay, no! De verdad me pagan reviento No, perdón Me han dicho Me han dicho Pero de los pies Tienes razón, carnal Entonces ya es Pagan reviento Todo Los pies los pagan reviento Me han pedido fotos de los pies Claro, hay fetiches Hay gente que tiene un fetiche Con los pies Bueno, yo tengo No fue fetiches Pero con los Pía y medio Más o menos No, no Dije, no Pía y medio Me quedan apretados Si son los de tu carnal Producción Regálenme agua Producción Están viendo que me vienen Y crees Voy con la pincha Corre, corre Eso Y se me quedan las aguas Las en aguas Es que las en aguas El resorte ya estaba flojo Y se cayó Corriendo Se cayó Le dije ¿Para qué? Yo voy a deportista chinges Bueno, ya sabes Él sí hace un chingo de deporte Ya lo vi Pero tú también Ya te hemos visto En las revistas ¿Eh? ¿La has visto? Brincos Lleras Sí Pero no como yo quisiera Brincos Lleras Está bueno Y te mantienes joven Supito Ah, es que el alcohol Yo tenía 10 años Cuando te miraba en la tele Sí, sí te creo Sí te creo Tú porque traes el maquillaje Sí, no Tienes una carita de bebé No, la neta ya No, no Te ves muy chavo ¿A poco sí? ¿Se está así? Dime la verdad No, ya es No, en serio No te quiero ligar Puede ser mi hijo chingar Te termino de dar calostro Otro show de calostro, por favor Un show de calostro ¿Quieres el sacarle? No, yo me la saco sola Para eso lo tengo ahí Porque hasta el mamado Todavía te voy a terminar De criar bebé ¿Sí? ¿Es muy serio? Sí, no, la verdad Que tú no eres serio Él es muy serio Él es un reportero periodista ¿Has oído hablar de él? Seguro Sí, que hacen muchas cosas De la nota roja Sí Ah, para que veas Soy borracha Pero no pendeja Es más, yo te traigo una nota roja Y la traigo normal Pero me la puedes dejar bien roja Tú quieres Yo hablando bonito Sí lo conozco Y puse así ¿Cómo va a pasar Desapercibido esto? Eso Mi respeto Muchas gracias Usted sabe que es puro ojo Torreo Yo lo sé Mira, Adela No sabe pedir sus invitados Al contrario, mira Todos podemos platicar Pero sí tienes mucha razón, mi Adela Te ves medio serio, maestro ¿Soy serio? Sí, ¿sí eres serio? Claro ¿Pero por qué? Hacen eso la vida No, mi hijo Si la vida te da la espalda Aferrarle las nalgas y sonríe Total ¡Halé, chambón! ¡Qué chambón! ¡Halanda, chambón! ¡Halanda, chambón! ¡Halanda, chambón! ¡Halanda, chambón! ¡Halanda, chambón! ¡Échate un tequila, chupitos! ¿No, yo saben? ¿A qué producción son testigos Que no soy de la boca chiquita Porque ni me queda Pero Ando mala ¿De qué? Es que luego me invitas otro programa Y les platico, neta, por Dios Lo que me está pasando Y ahorita no puedo ¡Rapidito, rapidito! ¿Pero qué te está pasando? ¿Cómo ve? Usted que es de la nota roja Y sabe un poco más No le estoy diciendo que es doctor Pero si alguna ocasión Escuchó a esa mamá Cálmense Que me sale A mi carnal A Elena Reaga Que es la que me afecta a mí Que tiene síndrome De... 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 Algo así se pronuncia ¿Qué te afecta Las glándulas salivales Lagrimales? Ese todo O sea que Hasta la paparrucha Traigo seca ¿Ok? En resumen En resumen En resumen Como, ajá Entonces por el momento No, no No podemos dejar Alcorro ¿Por qué? ¿Estás en un tratamiento? Estamos en un tratamiento ¿Pero no es hormonal? No, no es hormonal Yo pensé Fíjense que lo que somos Las mujeres Cuídense mamacita Se los juro Gracias por permitirme Yo lo tomé así Gracias que me hice joven Por la edad ¿No? En el quinto piso Las hormonas Se te seca mucho la boca Y dije Pues siempre que la dieta Que esto Que lo... No Cuando sientan esas cositas Ahora sí que raro tu cuerpo Vayan al doctor Por el amor de Dios A mí me lo detectó un dentista Mi dentista Que adoro Lili Besos ¿Por qué no había... No, porque mis dientes Estaban cambiando de textura De color Yo me decía Esto es normal Tú tienes... O sea estaban blancos En vez de negro Esa El chimuelo El chimuelo Lo tenía blanco No, es que Liliana Su chimuelo Lo tiene blanco Es muy claro Entonces No, si los juro Entonces fue a un dentista Pues ya para no saber Cuánto largo Y estoy cotorreando Este... Me fui con un especialista Me mandó Con un reumatólogo Y sascuas Me hice todos los estudios Porque tenía que hacerse Una biopsia Y apareció esa enfermedad Que perdón mi ignorancia Pero está curable No, es una enfermedad inmune En mi bebé Pero es tratable Pero con tratamiento Con tratamiento Entonces primero Yo me siento Y lo digo No tengo nada Estoy sana Lo decreto Y así voy a estar Pero te sientes bien Yo me siento de lo mejor Es más Ni la siento No seca No Este está jugoso Como tú Como yo Como yo Lo único cambio Es que aquí Con toda la producción Que me encanta Echarme mi teclita O echar los traguitos Esta vez No puedo Pero aún así Saludos 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 Como ven mi rey Saludos Igualmente a usted Gracias Rey un gusto Yo sé Échamela por favor Así se lo piden Así le piden las cosas Yo sé Que les haga cosas He visto tiktok Y si se lo La gente lo pide Pero lo que está diciendo él Es que nada más suben Algunas partes Le digo a Adela Que Le digo Es que suben donde La gente lo ve mal Pero no saben el proceso Que uno hace Exacto Desde el inicio del evento Que uno se gana a la gente Que vas calentando Le das confianza a la gente O sea Llegas y qué A ver Mira Te voy a platicar esta Y no la he platicado Hazte de cuenta La voy a soltar A ver Te lo voy a soltar Te lo voy a soltar aquí Venga Una vez vi un evento Hace muchos años Hace muchos años Estamos hablando Más de 15 Un evento de pura gente De esa De los que él dice Que son Sí, de los que él dice Fui a un evento De los clientes De los malos De los clientes De noticias Era una posada De ellos Puros hombres Puros hombres Y te contratan No te dio miedo No te dio miedo No, ya traía No, ya llegué así Exacto De hecho De hecho De hecho Me acuerdo De broma Me puse una pistola Como quieras De broma Sin vale Dije Pues para hacerme el bulla Porque te humillan bien cabrón Como quieras Dices tú A mí no me gusta que me gane la gente O sea, no me dejo Vaya Y empecé a hacer un concurso Y todo Empecé bien, bien, bien Me los empecé a llevar Hice que se besaran Ocho cabrones No es cierto En un concurso Ocho cabrones se besaron El patrón estaba así Cuando el patrón le pegaba a la mesa Es que Estaba feliz Ya chingue feliz ¿Y quién es el patrón? Diez mil dólares de propino Me dieron ese día No Más el ¿Cuánto? Más el doble de propino Qué chingón Y fueron ocho Los que se besaron Imagínate Es besar a toda la pinche De los quinientos Le dice el patrón Dijo No, menos mames Güey, yo que te los entreno Para que se hagan machos Y tú me los vienes Y me los haces putos A todos Güey, pero hice O sea, pero Pero no puedes subir A una persona Y decirle a cualquier persona A ver, me da un beso A ese te doy Y quinto dólar No, tienes que Tienes que Empezarlos a llevar Te los vas ganando Te los vas ganando Agarras confianza Los puse a bailar Y la otra dinámica Dos Total, tres dinámicas A la cuarta Dice que se besaron Y se besaron con madre Por quinientos Con lengua y todo Todo No, pero tiene razón Mi carnal De que A lo mejor Exacto Suben lo que quieren subir O lo que ven mal Pero es un procedimiento Porque vamos calentando Al público O sea, los vas invitando A que participen Hasta que lleguen A ti te ha tocado Ir a eventos De esas personas Con finísimas personas Dice Derea Talea No me acuerdo Si me acuerdo Como siempre Voy hasta la madre Si me acuerdo O sea que sí Sí, sí O sea, yo creo que Es que están padres Están padres La verdad Pues siempre llevan Lo mejor de lo mejor En el momento La verdad A los shows A los shows No, show Bueno, yo lo veo Yo, bueno, perdón Yo lo veo como Es una fiesta normal O sea, para ti Es un cliente Sí, no Pero aparte Con todo respeto Nunca preguntamos La verdad O sea, en mi caso No sé, el tuyo canal No, no, igual Tu empresa es la que te venden Y no dicen Va a ser una fiesta O sea, va a ser un evento Sí, claro Que tú ya después Te hace cuenta Sí Porque tampoco Se da cuenta Sí Como tus clientes Tú sabes a qué tipo De clientes son tus notas Por ejemplo También uno como diciendo Como que Para 50 personas Y que vayan Ta, 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 ta Y dices Como que no me cuadra Entonces como que Ahí vas pensando Pero como decías Es muy común Que los contraten A los que están de moda Y a los cantantes Bueno, en alguna ocasión Detuvieron a los cadetes De Linares Cuando estaban dándole Una fiesta A Arturo Beltrán Leiva Y a la Barbie Sí son Es muy común Y mujeres Y todos Estaban más Todos dicen lo mismo Más agrupaciones Que ya hay De ese lado Oye, Rato Perdón, a ver No vas a aparecer En el libro Ya no digas nada A ver Me da una condición O algo Yo nunca hice besar A ocho cabrones Los ocho me he besado ¡Ah, claro! Y me lo chiquiando Oye, pero a mí Ni propina Oye, llegaban a sus casas Oye, viejo ¿Por qué trae la lengua negra? Le chupó A los ocho cabrón Oye, le chupó A chimuelo A la chupita Esto es de chimuelo Sí, entendemos No, es que la gente Luego ya ves que Sí, la gente confunde Chumuelo con la chupada de cazuela Porque una cosa es tomar Y otra chupada de cazuela No, no, no No, sí Una cosa es tomar La otra es chupada Sí La chupada se cobra Ah, eso sí Todo se cobra Oye, no hay bronca Que vea marcas No, ¿verdad? Ah, bueno No, te ves guapa Ojalá que me den Para que vean que aparte de borracha Hago ejercicio Y me patrocine Tú eres la chupita Claro Puedes salir como quieras Sí, vale La verdad Ya salí sin aguas Ay, no, Dios Ya no me dejé Pero si has salido sin nada Te hemos visto unos cuerpazos Una vez nada más hice El TikTok donde Con el cojín Ahí sí No, en la oficina alburno El cojín Pero yo agarré el de la sala Porque estaba bien mal Bien grandote No cabía en un pinche cojincito Entonces sí me encueré Pero el cojín te tapaba Pero era casi el pinche sillón O sea Pero te mirabas bien Pero te mirabas bien Cuerpazo que te carga Yo sí la vi Sí Dos, te dediqué dos ¿Eh? Dos Nada más yo Pinche chismosa Ya no me aguantas Mira, así estaba Ya, hazle cuenta Cuéntame Cuéntame como si estuvieras Así en la foto No, ya es que tenía Axel con el cojín Pero me puedo hacer Así algo sexy Así Ay, ese que te gustaban Mis chiches A ver Así está ¿Cuándo fue hace Hace cuantos años? Hombre, buena noche Cada vez que me acuerdo Lo hago Mira, pinche cojín Ni digas ¿Cuántos años tienes ¿Puede ser tu edad no? Estamos iguales Ah, entonces no me digas Que no chingues No, no, todavía Ya estás como pinche puesta De bien de sopina No, no, no No, no, no No, no, no A lo mejor El que paraba fue el frente No, no, no Cuarenta y ocho No, no, no Con madre No, no, no Y te sales Qué chingaderita ¿Eh? Chingaderita Testosterona Una por semana Sí, es buenísima la testosterona ¿Pero una por semana? Sí ¿Pero te haces estudios antes? ¿Para qué? No Brincosieras No, dale Bueno, hay que dar de brincos Lo que va a hacer es un arquetroene La chingada ¿De dónde salió el brincosieras? De una frase de unas amigas Porque a mí me bautizaron como tongorito Payaso tongorito Y cuando me dijeron las amigas ¿Te vas a caer con ese nombre? Le digo, no, hombre Me voy a poner cepillín Y me dicen, amiga Brincosieras Voy a ser como él Ah, y de ahí se quise Yo me voy a llamar Brincosier ¿Qué padre, amigo? ¿Cuánto llevas de payaso? Veintiocho años Ay, ya, un buen ¿Y antes qué hacías? No, entonces sí me veías Igual ¿Cien de payaso? Sí No, tuve trabajos Me gustó trabajar en la calle Yo era en la calle Vendía fruta Limpiaba vidrios Dababa carros de todo Vendía periódicos A todo le hice A todo le hice Me gustaba mucho ¿En qué momento viste Que tenías? No, pues que nunca Hasta la fecha No sé si Si era mi destino La verdad Yo nunca dije Ay, soy payaso Porque nunca me llevaron Un circo Nunca fui a un circo Nunca vino a la rutina De un payaso ¿Qué pasó? No sé ¿Cuidabas niños? No ¿Animabas fiestas No, tampoco? Yo iba a la iglesia Yo daba pláticas De jóvenes Yo de la Biblia Sacaba un versículo Y ya de ahí Leía Y ya les hacía un resumen Y luego les daba pláticas Y lo convertía A la actualidad Lo que era Pero con mucha seriedad Sí, con seriedad Llegué a hacer Retiros espirituales Y todo ¿Y luego qué te pasó? Pues ahí adentro de la iglesia Me dieron una peluca Un traje Me los puse un día Del niño Adentro de la iglesia Los niños estaban En las banquitas Donde dan la misa Porque no tenían Estaban muy En una capilla Muy, muy, muy pobre Y se llamaba Nuestra señora de los pobres Se llama Está allá en Guadalupe, Nuevo León Y ahí Me puse una peluca Un traje Que me prestaron unas amigas Salgo yo ¿Cómo están? Y los niños se emocionaron Empezamos a hacer Las dinámicas Que hacemos en las parroquias Brincar, bailar ¿Pero no les dijiste Chamoy? Dice que el chamoy Se lo hizo un niño a él Se lo hizo Sí, sí Me sé esa historia ¿Y luego? Y ya de ahí La amiga me dijo Quédate con el traje Y te regalo la peluca Y luego Yo me sentí como que Ah, cabrón Porque yo Haz de cuenta Haz de cuenta Que estoy viendo a Carlos Me quitas el maquillaje Y haz de cuenta Que soy Carlos Ok O sea, yo me apago Ah, eres tímido Sí, yo fui cool Ah, eres como la trevi Así dicen que era la trevi Así es la trevi Así dicen que Ja, ja, ya sale Y así Sí Dicen O sea, necesito Es tímida Necesito agarrar confianza Eso le pasa mucho A la gente pública Yo igual No me quito Estás mal Me apagó No, 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 no No, no, no 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 Yo tenía la peluca Y me pintaba con colorete Y escuchaba en la colonia Allá hay música Hay un baile allá Y me ponía la peluca Y ahí iba Y me metí a la pinche fiesta Yo llegué a meterme Porque de hecho No, no Me llegué a meter a bodas A quince años Y hacías rutinas No Nada más ibas Yo me lo veía Yo, haz de cuenta La primera boda que me metí Me metí ¿A dónde vas? Ah, vengo a animar La víbora de la mar Ah, bueno Y agarré a los no Yo fui el que estaba Adelante de la pinche rueda La víbora de la mar Y luego aventaron al novio Y luego me aventaron a mí Y la animaba Y bailaba con todas Pero nadie supo Quién me contrató Ok Yo me metía solo O sea, yo era Cazapillas Cazarrón Nadie Oye, coche gorro La neta Pero no tomaba No tomaba No fumaba No nada O sea, no estaba limpio Pero igual es que lo traías O sea, lo traes nato Sí, pero a mí me Yo me divertía más Cuando andaba maquillado Ok Por eso Todos los días me ponía el traje Y entonces Llegó un momento en el que Llegó un momento en que Me dieron Me dieron Me dieron 80 pesos Y un cartón de cerveza Para que hiciera un show Pero yo no tomaba Yo no tomaba Sí, no Y este Y empecé con 80 pesos Y luego ahí se fue Y dije Ah, cabrón Ven a mi fiesta de mi niño Pero no traigo sonido No traía nada Y así me levantaba En la calle Yo traía una maleta Con muñecas viejas Sin ojos Traía bikinis Traía de todo Y así Y así Hasta que la gente Me empezó a buscar De boca en boca Porque tampoco No tenía oficina Y yo llegué a tener Del 2005 en adelante Yo tenía mil eventos Por año Guau O sea, yo me aventaba 80 shows infantiles En 22 días No Yo descansaba Descansaba Fue cuando me chingué Las cuerdas vocales Ahí me dijo El otorrino Sí Sí, pues eran mil eventos Yo no descansaba Más que el lunes y martes Y de miércoles Cinco show Jueves Cinco show Era el payaso Bueno, barato y bonito Pero a mí me encantaba ir O sea Aunque no me pagaran Te la pasabas muy bien Sí Oiga, como todo Si no es indiscreción Pues sí Cuando uno empieza Lo que te den Estás de acuerdo Te pagaban X ¿Cuánto te pagaron Por tu primer Primer, primer show? Yo sé que 80 pesos Pero ¿Cuánto de rutina Te gusta? ¿Cuántos hacías? ¿Cuántos 80 pesos? ¿Qué 30 minutos? No Es que hay Te la vas a reír Me invitaban a esa fiesta Me dieron 80 pesos Y fui el primero que llegué Empecé a ver a la señora A ayudar a acomodar A las sillas en la calle Hice con los niños Concursos Y luego les hice la piñata Entregué las bolsitas Y le empecé a ayudar A repartir el pastel Y la comida Fui el último Y el último me quedé Con el señor Agarré el pedo O sea, yo no muero bien Y ya me tomaban Nomás una de esas veces Y ahí divirtiéndolo O sea, duraba hasta Ocho horas, diez En una fiesta Cuando empecé ¡Wow! Por eso Pero tu primera contratación ¿Cuál fue una cívica show? ¿Qué dijiste? Ah, 250 pesos Ok 250 Y ya dije ¡Ah, la madre! Está bien Porque era el mínimo No, el mínimo era El mínimo eran 180 pesos Por semana Dije yo ¡Güey, está con madre! Siga ese tu cuenta Me ocupo una hora por semana Y saco más que el mínimo Que ya en una fábrica Trabajan ocho horas Y aquí no hay noche Ni nada Y la madre Y ahí me agarré ¿Qué tal los pinches millones? Los dólares Por dólares Por dólares Por dólares Este fin de semana Tuve los mejores eventos de mi vida En Las Vegas En Las Vegas ¿Ya habías estado en Las Vegas? Sí, pero fue un evento que hicimos Fuimos a la pelea del canelo Y hicieron varios Y luego dijimos Eh, güey Pues para llevar para los gastos Vamos a conseguir un hogar Y hacemos show Y hacemos un show Y metieron en una bodega Al Nugget de Las Vegas Le hacen bailes Una bodega Y sí, sí, no Salió para la maquina Para el casino Pero ahora que fui Solado en el teatro Está muy Está muy impresionante Llené El año pasado Este Me quedé sorprendido Llené el estadio De los venados De Mazatlán Yo solo No hubo nadie O sea, yo solo Me sentía un peso pluma Yo ahí arriba O un cantante bélico O así O sea El escenario en medio De la cancha Privado, lleno Y todo lleno O sea, viene ahí Qué sencilla Cuando te veías ahí Nervio Dije, es que Está muy grande Para hacer comedia Está bien cabrón Yo sé Porque ser comedia En un estadio Y hoy en día Hacer comedia Está muy difícil Pero cuando el lugar Es muy grande Está muy tímido ¿Qué tal? Mira, tú solo dos horas Tienes que estar Macheteándolo Hacer un resumen Y hacerlo de 30 a 45 minutos Bien efectivo Para que la gente Te entretenga Porque es demasiado La gente Que te ve muy lejos Es muy complicado Y luego si hay chupe Carná y toda la verdad Ya sabes Los pierdes Y te voy a decir una cosa A mí me dijeron una vez Me dijo un empresario Es que tú eres el Dijo, tú eres el firme De la comedia Dijo, tú eres el firme De la comedia Porque la gente mía Chupa de a madre O sea, en mi show Es raro Cuando vas a ver Un comediante Que tomes Y en los míos Yo incito mucho A la gente a tomar ¿Qué dices? Echense No O sea, de JJ No va a estar hablando No 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 Canal Yo se lo digo directo Carnal Pero es la neta Para que veas Que quien vende alcohol Es ese cabrón No, tú no mamadas No Yo también incito Pero de esas formas Pero entonces A los empresarios Les conviene mucho llevar Claro Claro Porque pues ganan mucho De la venta de alcohol La verdad Hemos ido El año pasado Tuvimos en California Me traje nueve solagos De California Estuve en todos los teatros Y los gringos tienen un Los gringos ¿Se acaba la cerveza? ¿Se acabó? Sí Ahí sí Oye, aquí no hay más No, no Aquí hay un límite Como que a ellos No les vale madre ese pedo Sí Pero les acabé la barra A todos los A todos los teatros De California Y donde quiera que me paro De hecho la primera vez Es que no me tenían confianza Una vez estuve en la NEO Texas En el Silverado En el Silverado En el Silverado En el lugar de baile Y dijo El empresario mío Como trae grupos Elite Entertainment Trae Ha pesado Trae cardenales Trae pasores Oye pues Dice Te voy a dar una fecha Dame una fecha de ellos Y te doy una de brinco Pero a mí como Como una opción Exacto Y está bien Me aventó un día X En paquete Un día entre semana Hasta eso Me dieron un jueves O miércoles Me dieron Está bien Ahí voy Ni se prepararon Todavía no empezaba yo Y ya no había cerveza En el bar Y empezaron a traer De las tiendas De las marcas Empezaron a traer De Walmart De todos lados Así pasaban Con las pinches bolsas Y en las cervezas Tejas sin alcohol No te robas Sin alcohol Pinche brinconera Es el mamador No si mi gente Es vieja O sea Ya saben Y yo me pongo Y te la sigues pasando Muy bien en tu show Todísima madre Pero ya tomas Pero ya tomas Amigo Ya no Porque eso de que No se hace Pidió aquí su tequila Pero mire que Quedo tan asqueado Que cuando descanso No me dan ganas O sea Una o dos cervecitas Dos whisky Si a lunes y martes 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 Oye tú no tomas No fumas Oye pero si No fumas Fume Fume No tomas después Pero si coges Exacto Y bien Yo tenía un tío Yo tenía un tío Como tú Igual atlético Y todo ¿Y qué le pasó? No ya se murió Ya se murió Y luego Yo fui el que me enteré Y el doctor ¿De qué se murió? Dijo Pues se murió bien sano Este culo Pero luego ¿Qué crees? Si hace su actividad ¿Sí bebé? Delicioso Y eso Eso te va a hacer muy bien Porque eso saca Lo mejor de uno ¿Y cómo te gusta Carlitos? Bien, bien O sea Él a gusto Las morritas Bonitas, guapas Tengo mi esposa ¿Te has casado? ¿Te has casado? ¿Cuántos hijos bebé? Ninguno Ninguno Ah pues te hacemos Al primero Afollamos en eso Afollamos en eso Esposa, asocia No te vayas a enfadar Querida asocia Pues está bien el muchacho Mira lo que estás comiendo Compartes Compartes Dale la carne Yo chimuela ¿Cuántos años te has casado bebé? Tengo cinco Bueno, seis años con ella Y viviendo dos años Pero no te has casado No No, no nos hemos casado Pero estamos No, no nos hemos casado No, no es necesario No, no es necesario No, no es necesario No, estamos muy a gusto Así entonces Sí, claro ¿Qué te pasa a Chupis? Yo Chupitos no Mi carna de línea era que se chingó ¿Eso sería así? ¿Eso sería así? 22, 20 20 ¿Producción? 20 años 20 años No vino mi bebé Siempre viene y está bien guapo el marido Ya te lo he dicho ¿Es la que hace TikTok tu niña? Ah, también te voy a enseñar a la sobrina así Sí, yo ya la veo mucho Ay, gracias A ver, bebés Asómate ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos llevas, cuñado? A 22 22 22 Yo llevo 24 Aguantando 24 de casado Mira ¿Y cuántos hijos? Ay, papi Mira lo que me estoy Míralo Está bien No le voy a hacer nada No te preocupes No, tú ya sabes Estoy en personaje Estoy profesional Aquí todo es profesional Todo lo respeto Ahorita ya me dices cosas Ahorita estoy en personaje Eso está bien Estoy en personaje Sí, así me hago bien Deja ver Yo también con mi esposa ¿Y ustedes también? Los hombres cuando no les gusta dicen pendejos ¿Cuántos hijos tienes? Dos ¿De qué edades? No, ya está grande Yo soy abuelo Guau ¿Cuántos nietos? Tengo una nieta De siete añitos ¿Y cuando te ve ¿Qué te dice? No, pues me desvivo por ella Pero tampoco eres payaso Para niños ya No, ya no No, ya no Ya no Ya no Bueno, chavo Pero yo digo que si vuelvo A ir a una feza infantil La haces Sí, la voy a armar Porque ya los huercos Ya dale madre Ya Ya te enseñan Ya te enseñan Ya la verdad También descartan Pero tendrías que cambiar Tu rutina A ver, yo les decía Que está difícil Hacer comedia hoy Porque todo lo que dices Pues es políticamente Incorrecto ¿No? Todo O sea Que el chamoy Que las mujeres Y que esto Y te vayan a cancelar Sí, a mí me critican mucho Porque según Me meto mucho con ellas Pero es que ellas Son las que me dan pie Es lo que no entiende la gente Que ellas me lo piden a gritos Y al cliente lo que pida Están pagando un boleto Tienes que Obvio ¿Tú qué opinas? Pues yo igual ¿Qué vas a querer? ¿Qué va 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 a querer? Así dicen las muchachas ¿Qué va a querer? Ahora, una cosa es el personaje También Y yo creo que eso es importante decirlo No es tan en personaje Claro Bueno, en el escenario Yo sí Mi vieja de repente me reclamaba ¿Sí? Sí, sí me reclamaba mucho Que por Porque yo me beso de repente Con las chicas en el escenario también Ay, no, entonces Es de pinche mañoso Sí Pinche payaso Ay, bueno Cachorro Quieres que me lo piden Me lo piden Él lo hace No, o sea No No, pero vaya Así es el personaje Porque empiezas así Como te digo Las empiezas a llevar A llevar Y luego de repente Pero un piquito ya quedó Ok, ok Pero una vez El año pasado Empiezo Andaban unas de ahí Del Hong Kong De allá de Tijuana Unas bailarinas Ajá Y dice, ya ves culero Tú le estás que andas de cachondo Cabrón Porque ellas no te pidieron Besos y tú andas ahí Y ahí sí tuve pedos Pues sí Pero Era para que no se pusieran celosas De volar De volar Arreglé todo ¿Qué lejiste? No, pero sí tiene razón Fíjate que Esto sí es muy sano Unas almendritas Sí, sí, sí Tiene razón Porque igual Así, bueno Es como el que le piden Te piden a ti Es leche en grano Ah Sí, pero esa leche sana Sí, está así Sí, es sanal Este todo piensa en puro chamoy Puro chamoy Puro chamoy Oye, pues tiene razón Luego la gente Neta se te quiere No, no, no Estoy a dieta Con lo del personaje Yo no pido besos, güey O sea, qué chido No, pero tu comedia Es muy diferente a la mía No, le queda claro Pero a lo que vos Tiene razón Es muy chingana también Tu comedia Gracias, amigo A mí me gusta mucho Pues igual, gracias Ya ve 28 años O sea, de repente sí Interactuas con la gente Pero es mínimo O sea, sí interactuamos chingón Pero yo sé Cada quien tiene Como tú dices Cada quien su rutina diferente Yo a lo que iba Tú te besuqueas A las mujeres Porque te lo piden Igual, neta, amiga Haz a lo que voy a decir Le voy a dar un punto En este caso Porque el público De verdad luego Se acerca y Ay, chupito Y sí, es cierto, güey Y si tienes razón Te lo tienes que dar Como que Ay, no mames Que lo vas a dar Y si te lo dan O sea, como que ellos Son los que se acercan A ti Ya Entonces Pues tiene razón él No se enoje, señora A él No, hombre No pasa nada No, pues Ya viendo la raya Él trabaja de noche Yo creo La nota roja Pues durante todo el día Dependiendo de lo que pase Lo que quiere decir Toda él es que ¿A qué vas coges? La noche también En la noche En la madrugada Yo te tengo En la noche En la madrugada Y cuando Tú no tienes horario Tampoco Pero la nota roja Es mucho en la noche Porque estoy todo el día En el teléfono Estoy todo el día Moviéndome Dependiendo Si se pone celosa A lo mejor por el teléfono Porque vives del teléfono Y a lo mejor No, porque lo entiende Ella en algún momento Fue funcionaria Fue funcionaria De la policía Fue subsecretaria De la policía ¿Robaba? Se conocieron Allí en la chamba Por eso la corrieron No, no, no De hecho No, de hecho No, ella no Para nada Y sabe cómo es esto Sabe que es todo el día Y toda la noche Estar en el teléfono Y a la hora que le toca Y me entiende mucho por eso Sí, me entiende mucho por eso Porque hay muchas notas rojas de noche Y algo que le platicamos Hace rato le dio Es que desde que Tengo un programa de tele Sí, sí Multimedios Como que uno se vuelve guapo Le decía Sí Ajá, te escriben todas Me escriben mucho Y Ay, que se lo quieren acá Las chavas Dijeron, no quiero nada Nomás quiero que vengas Me enchufes Pero aparte Eso le dice en la tele Deja de lo guapo Piensa que tienes un chingo de dinero No sean pendejas No, pero Sí, no es cierto No es cierto No, nada No No, ese cabrón Sí, por cuántos shows No, yo sí No, yo sí tengo Ustedes con jodidos Que no quieren No, hombre No, ahí andamos haciendo Ahí andamos haciendo Ya nos completamos el avión ¿Ya? Qué bueno Ya, ya ¿Vas a viajar privado? ¿Viejo privado yo? ¿Ah, viajas privado? Ajá, viajas y mira Privado, no, no, privado Así es un privado Sabrón Pinche chingoso El año pasado Empecé a viajar No, yo privado Es que te da otro Otro plus Y una pinche Como ya Con mi coño, güey ¿Cómo de la bici? Güey, pues no tuve ni una pinche bici de niño No tuve ni un pinche padre Ni nada ¿Qué fue? Nada Y si la empresa te lo pone Pues... A mí A mí, manto Qué chingón O sea, tú pones tus... Yo viajo así Y ahora esto Y cuanta gente Y todo Y te lo pagan Pero ya que chingón ¿Qué te vas a comprar Tu avión privado, manto? Ahí luego nos lo prestas, ¿no? Claro, manita ¿Te vas a comprar avión, avión? ¿O vas a...? Andamos... La empresa anda viendo Andamos bien asociándonos ahí Sí No, pues tampoco Es que... Bueno... Es que no es caro Yo pensaba que un avión era caro No es caro No, pues cuántos... ¿Tú tienes avión, manto? No, manita ¿Tú tienes avión? Yo viajo bien privada Sí No, manita Hay un avión que está baratito Y yo me he movido en ese Y me sirve con madre Adquieren un millón Un millón y medio De dólares por el avión ¿De dólares? De dólares Pero el gasavión El gasavión vale 35 pesos 37 pesos No es nada ¿Qué es lo que pasa? ¿Te das cuenta que estás echándole? ¿Qué es lo que pasa? ¿Gatolina premium? ¿Qué es lo que pasa? Pero espérate Si viaja por todos lados 200 días al año Pues... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, por eso yo dije Comprá dos ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo producción? También ¿Cómo producción? ¿Con cuánta gente viajas? Nosotros somos... Ahorita ya somos como 10 Que viajan a todos O sea, ya viajas con ellos Pues tiene ya su show Pero cómo es la vida chingón, güey Antes cuando te lamentabas solo Sin sonidos ni nada O yo, fíjate Y lamentabas sin sonidos Que no tenía bicis Y ni nada O pedía carros prestados Para ir a un evento O yo llegaba con mi bocina Cargando mi bocina Y llegaba bien tarde Porque me movía en taxi Llegaba con mi bocina Y la gente Ya en el salón Y luego me empezaban a escuchar Porque llegaba una hora tarde o más Y llegaba con mi bocina Raman, andala y bailando Con mi bocina Y entonces me ponía a hacer sentadillas Y luego yo me conectaba Buscaba la extensión Pero yo ya estaba haciendo Como una tipo Yo lo hacía como tipo Pues qué es Al momento de yo prepararme Yo lo hacía como tipo un circo Que en lo que le conectaba Y no encontraba la enchufa Y ando a ver a quién se lo enchufaba Y era parte del show Y era parte del show Yo desde que llegaba Ya estaba generando sonrisas Y ahora ya llevas Diez Un show Es un cabrón que le haga la bocina Que caga la bocina Pero es un show Voy al baño y me la saco Y me la saco ¿Quién es diferente? Lo mío sí es diferente Porque yo ahorita ya Casi todo mi show ahorita Es interactuado con el público Y el público Y a ver cómo sale Y lo que salga Yo no tengo nada Y lo que salga Oye Carlito Yo conocí a Carlos Pues en imagen En imagen En imagen Bueno en cadena 3 Cuando era todavía Antes de que se volviera imagen Empezabas a ir ahí a ¿Ya te acordaste? Chécale una foto Que te hagas de ley Estaba en radio Antes de que empecé Bueno cuando cadena 3 Todavía no se formaba Ah ok ok Y ahí entrabas ya dando notas Ahí empezaba a ser televisión Si yo ya tenía algún tiempo En el periódico La Razón Ok Estuve en La Crónica Y ahí empecé a hacer televisión Siempre en Nota Roja Desde como por el tercer año Al principio empecé De lo que quisiera Pues como empezamos Como empezamos todos Me ponía Trae el prime Ve el café Así empecé Y después pues Las notas policíacas Nadie las quería hacer Porque eran los reporteros Ya hechos Y decían No pues hay manifestación Que vaya el Carlitos Hay madrazos Que vaya Carlitos Me tocó ir a Atenco Fue mi primer Ah lo de la Atenco Lo de los macheteros de Atenco Fue mi primer gran cobertura Y era porque nadie quería ir Decían ¿Quién va a ir hasta allá A estas 15 horas? Está lloviendo Manden al Carlitos Y yo dije yo voy Yo voy Y me encantó Y desde ahí Y me ha permitido Estuve en Haití En el terremoto de Haití Estuve en Venezuela Estaba en la frontera De los dos lados Haciendo coberturas Ahora también Que vaya el Carlitos Y ahora sí Que vaya el Carlitos A cubrir De hecho tengo Dos premios de periodismo Por coberturas En Haití En Venezuela Y si me Te gusta el peligro Que no le encanta Me encanta No podría escribir de otra cosa Perdón Pero la nota Así que dices No mames Que te ha impactado Así cabrón Sé que van a ver muchas Pero una Fíjate que me ha tocado Ver muchas cosas Crueles En Haití Por ejemplo Cuando fue el terremoto De Haití Caminabas por Haití Y no había calle Donde no encontraras Una persona muerta En la calle O sea No había No podías pasar una calle Sin encontrar cadáveres Pero Lo que más Quizá me impactó Hace muchos años Cuando empezaba Me tocó ir a un incendio Un incendio Que ni me tocaba Cubrir ese día Pero no tenía ya Nada que hacer Y me dijo Un motociclista Fotógrafo Y ahí voy yo Y era un incendio Donde La dueña de la casa Era una chava Que era bailarina En un table dance Y tenía dos niños Y entonces Se fue a bailar Y los dejó Encerrados En la casa Y la casa Encadenó la puerta Para Con ella Con la intención De que al niño No le pasara A los niños No les pasara nada Y se prendió la casa Se incendió Y yo cuando llego El incendio ya había terminado En la casa Ya estaba apagado Y se me ocurrió Ahí voy de metiche Para adentro Entonces imagínate Toda la casa quemada Todo encalcinado Todo tiznado Muy caliente Todo mojado Porque habían los bomberos Y solo se escuchaba Una musiquita De una taza De navidad De esas Que levantas Y se oye Tiri Porque era diciembre Y en un rincón Estaba una silueta De un niño Y ahí se habían quedado Los dos niños Abrazados Y eso me dejó Muy impactado Pasaron meses Y yo no podía dormir Porque además Yo no vi a A los niños No vi a nada Pero el sonido Y la imagen Eso quizá ha sido De lo que más Me ha dejado Pero si me ha tocado ver Pues cuerpos Y gente Y cosas esas cosas Y cosas esas cosas Qué fuerte Mi respeto Es cada quien Es como una denuncia Ciudadana también El programa Ha servido mucho de eso Y a la gente Le gusta mucho por eso Porque ayudamos mucho Y eso es muy padre Que la gente de pronto Te busque Y te diga Oiga es que me está Extorsionando un tipo No le puedo dar mis datos Pero le voy a decir Quién es Cómo actúa Dónde está Y le mando videos y fotos Y entonces publicamos todo eso Y la policía lo ve Y va y lo detiene Y la gente se siente Súper agradecida Y ve la respuesta Y entonces Por ejemplo ahorita Me mandaron un video De una señora Que va caminando Y abandona a una niña Y tenemos cinco días Presiona y presiona Y presiona Esperando a ver Si encontramos A la mamá En la alcaldía Álvaro Obregón Y se ve el video Cómo va caminando la mamá Y la deja Y la deja ahí En la calle Y se va ¿Y dónde está la niña? Ahorita la tiene La fiscalía ya La tiene en resguardo Qué historia Sí Por eso la risa Diosito Perdón que rompa O cambie el tema Diosito yo creo Que no se equivoca A cada quien Mi respeto es tu trabajo Admirable Gracias No sé Pero a mí me encanta Ver a la gente O sea hacerla reír ¿Sabes? O sea con nuestro trabajo Sí claro Sacarles una sonrisa No podría O no tuviera yo Ese carácter Porque me considero Muy chillona Aunque yo no puedo llorar Me considero muy Muy débil En ese aspecto A ver A mí la satisfacción Que me deja mucho Es ayudarle a la gente Porque si le cambias la vida Y eres voz de mucha gente También ¿Y desde cuándo este estilo? Que ya se hizo muy tuyo Carlos Cuando empecé el programa La realidad es que no lo tenía Exacto Porque yo no sabía ni conducir De hecho me invitan a trabajar A multimedia Y me dicen Vas a hacer un programa De notar Es el Twitter Todo lo que subes a Twitter Pero en tele Y yo no sabía conducir Yo no sabía ni siquiera Leer un pronter Yo leía muy mal Los primeros días Las primeras dos semanas Me acuerdo que yo me tiraba En un sillón diciendo ¿A qué me vine a meter a esto? Yo no soy Yo no Yo no sé Leer un pronter Y de pronto me empecé A soltar Y un día Vi un video De cómo le estaban pegando Unos ladrones a una señora Y yo le dije Es que vean Qué poca madre de estos De la encuentre Y la gente me empezó a escribir Sí, qué poca Y mi productor me dijo Así güey Así como lo sientes Así dilo Sí, porque es algo diferente Y es lo que piensa la gente Porque tú ves a un delincuente Y dices Qué poca madre Sí O ves a una señora Que abandona un niño Y dices Méndiga vieja ¿Por qué hace eso? Ni los animales Con todos Entonces Es eso Es ser como la voz De lo que siente la gente Simplemente decirlo Y eso Le encanta a la gente Le encanta Y le sirve a la gente Eres como un santito Intercedes por los otros Al final ayuda Ya está Y aparte Ya te están viendo Bueno, le hacen bola ¿No estuviste dando autógrafos? En enero Repartimos El canal Reparte calendarios Y ¿Saliste en cuerdas, no? No, nada más Sin playera Sin playera Nada más Sin playera Ah, no, no Ah, no, cierto Adelaje No, hay bicho chismoso Me dice Ya te habías emocionado Ya te habías emocionado ¿Por qué no tengo el mío? Exacto Y salía a ver los calendarios A la puerta del canal Y sí había mucha gente Ah, está en C4 C4, claro C4 C4, te habías puesto un 6, 9 y mejor Y hasta el C5 ¿Ya sí? También El C5 ¿Ya lo tienes? No, ese no Pero qué padre Qué bueno Es muy padre el cariño de la gente Y eso que te digan Que gracias por cuidarnos Gracias por apoyarnos Gracias por ser nuestra Pero a veces te sientes muy impotente Porque pues tú solamente eres ¿No? Sí, claro Un periodista ¿No? Y no eres la autoridad A veces me dice la gente Oye, es que ¿por qué no detienes a este? Pues no, no, esa no es mi chamba No, no Vengo en la calle con policías grabando Y se acercan a gente Y oiga, gracias por cuidarnos Y yo no Pues el que los cuide es el policía La realidad es que yo soy la voz A lo mejor soy el enlace Pero pues quienes se rifan Quienes hacen el trabajo son los policías Aunque usted no lo crea Sí, ahora sí que aunque usted no lo crea Sí, pero sí hay muchos que ayudan O sea, sí se chingaron mi falda Pero aunque usted no lo crea Es que si me ha caído la policía Canario Y me digo Supito, estás detenida Le dije Ay, qué bueno porque me iba a caer No Estuvo muy rosita ese chiste Muy pendejo Está muy pendejo ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, no, no No, no No, no No, no Va a haber una que otra gente Mamona que diga Quiere uno blanco Ok ¿No? Quiere uno blanco Y lo aventamos A lo que iba a pinchar Con la policía manchado Ay, joder Como no tenía con qué pagarle Pues me dijo Móchate Por ejemplo Con que sea las nahuas Ching se mal ya Por eso llegué Se las llevó A lo que voy Oye, Carlos Y vas tranquilo por la vida Porque supongo que señalas Dices A quienes ellos le van a dar show No, pero no digas Que todos hemos ido Pues sí, todos han ido Sí, la verdad es que sí ando muy tranquilo Sí ando con seguridad Eso sí, no puedo dejar de hacerlo Porque sí me han tocado varias amenazas Varias situaciones Que he encontrado Incluso la autoridad Le platicaba Que a veces yo ni me entero Cuando ya sé que andan buscándome Para hacerme algo Que me andan Sí Ahí sí Pero trato de estar tranquilo No, si no soy de salir en las noches No voy a fiestas No voy a antros Hacen chingo ejercicio Es muy sano Es muy sano Qué bueno que coges Y bien Y bien Y bien No hay queja No hay queja No hay queja más que Es que llevas dos años También llevas dos años No, no, no Cinco No, ya Cinco más dos Y a estas alturas Imagínate nosotros Lo amo porque dice No hay queja Le digo ¿Cómo no la de tu mujer? Ah, ah Pero fíjate que te vas a hacer Mejor amante Cuando llegas Cuando pasen los cuarenta Cuarenta y cinco Pero sin duda Sí, sin duda Sí La verdad Eso está comprobadísimo Yo te digo Yo llegué a cuarenta y cinco Y a cabrón Como que No sé Se enfoca uno más En detalles Sí, en detalles En detalles Que nunca veías Tiene tus ojos cerrados Como puedes dejar Sí Sí Porque de joven De joven Estás como Si comprabas una jirafa No hayas dónde meterla O sea Ahí andas Como si comprabas una jirafa No hayas dónde meterla Sí, güey Pero ya Ya de viejo Ya como que eres Un poquito más detallista Ya, ya Le entiendes más Sí, le entiendes más Y ya sabes Dónde siglos Te sueltas más Exactamente Con todo respeto Sí A los cuarenta y tantos Cincuenta Pero la neta Así lleguen a los sesenta Osos para los hombres Nunca van a saber La diferencia entre Cilandro y perejil Cabrones O sea, neta Nunca va a saber Está el punto G ¿Por qué? Sí Sí, güey Sí, no Sí, sí Hay que estudiarle Hay que estudiar ¿Dónde está el punto G? Porque muy poco El de atrás, ¿no? ¿Por qué diundo? ¿Por qué? No sé ¿Por qué diundo? ¿Por qué diundo? En el fábrica En el fábrica de Nutella En el fábrica de Nutella No, por ahí Por eso Fábrica de Nutella Por eso tienes que llegar Perdón por el gol Ahora sí que Se hizo un cagadero Realmente Oye, con Adela Un cochinero No, qué chingado Pero qué padre Qué bueno Pero vas a llegar a 45 Y te vas a dar cuenta Que mejor vas a estar Pero él no se está quejando Dice que lo bien No, no, no No, no Disfruta Ya me imagino Un vuelo entre ustedes Sí, debería Bueno, es que ahorita Mi carnal Mi respeto Porque en serio Ya fuera de acuerdo Está en su momento Y yo creo que todos Alguna vez igual Estuvimos Qué chingona Le tocó estadios A nosotros Nos llegó a tocar Llenar teatros Digamos en Estados Unidos Diferente Pero me da mucho gusto Y todos tenemos Acuérdense Todos pasamos Por eso Pero las colaboraciones Ahorita están A mí me encantaría Pero ahorita Mi carnal Tiene un chingo de trabajo Cuando tengas Algún espacio Y no te fundan Y no hablo de tu fundido No hablo del chamoy Sino Sí, carnal Igual Que sigues a mi muchacha Estoy abierto Yo también estoy bien abierta De mí no vas a estar De una tía Tiene una tía Que era de un chismosa Martita se llamaba Y cuando decía algo así Todavía la abierta Martita Nomás lo que te pregunte Martita Nomás lo que te pregunte Sí, sí, sí Sí El niño va a estar hablando Oye, ¿y tus hijos ¿Qué hacen? Este, nada No ocupan Dijo mi papá Trabaja un chingo No Mi hija se acaba De recibir de Mercadotecnia Y mi hijo Lo tengo estudiando Japonés Y idiomas Ah, qué bien Sí, porque Yo pensaba que iban a seguir O que mi hijo iba a seguir La, mi hija Le va a gustar eso De la comedia La fallaseada O la producción O Nunca es tarde Te lo juro Lo vas a ver Uno de los que tú traes Con toda la jirrilla Mija ¿Sabes quién? A lo mejor mi nieta Sí A lo mejor mi nieta Sí Y te cuenta Te voy a contar un chistetito Sí, mi hija Y empieza a contar chistecitos Y me río Me dan risa Como nos cuenta Y yo digo que mi nieta Porque mis hijos No, son muy penosos Igual que yo Pero yo estoy Con el brincodillas Igual yo mis nietos Yo voy por una de mis nietas Sin que me equivoque Yo tengo cuatro jarnas Qué bonito Pero que crees Me acaba la sorpresa Mi hija Que igual nunca me imaginé Que le fuese a traer No la veía Y ya Ya se integró a la comedia De hecho hoy debutó Mañana trabaja No, no se trata No, ya Hoy debutó Hoy debutó Mañana trabaja No Y así Está bien Lo van a pagar mejor hoy Que mañana Va a ganar mejor Ya de ahí Ya mañana Porque sé que para los gastos No vaya a llegar No, fíjate Y mi hijo no Mi hijo El único hombre que tengo Este No Él es muy inteligente ¿Qué edad tiene él? Él tiene 19 años Ok Pero no le gusta la onda De la producción No, no Es muy Es inteligentísimo Ok Hay que presentar a los hijos Un sabio cabrón Ah mira De hecho De hecho Mi hijo Cuando lo metía al colegio Cuando estaba en la escuela Gobierno Y no se empezó a ir bien Y pues al colegio De segundo año Me lo querían pasar a sexto No Ah chingada Sí Y no dejaste No Porque su Intelecto Sí, su intelecto Era muy grande Cuando presentó para la universidad Este Fue el de De todas las generaciones Que ha habido Fue el que sacó mejor puntuación 9.8 Wow Cuando todos sus amigos 20 puntos 17 Y no quiso seguir estudiando Una carrera Más que idiomas Es que todo se le hace fácil Como que él se aburre mucho No vale Se aburre Más de enoja mi carna Porque resuelva pedos Así de que A ver Sí Claro Sí No Te lo digo esto Si me lo llevé Conmigo Le digo Mira Te voy a comprar una cámara Tú me grabas En el teatro Pero no Y lo llevo en esa notera Ahorita que ya te estás maquillado Me marcas Y me despiertas Para irme contigo Al show No Espérame Te ves de estar allá Con el show Viendo Es que no tiene hambre Como tú Tuviste hambre Así es la vida Exacto Los hijos cuando no tienen hambre No comen Y así están estos No, no comen Y esto es Hablo con los míos No se vayan a enojar Millenial No se enojen No es contra ustedes Los míos igual No, yo los dejo Yo los dejo Y le dije El día que tú ya te canses Bueno, está chavo también Sí Yo le dije El día que te canses Estar ascándote las verijas Ahí en el cuarto No, no Porque no sale ¿Es hijo o niña? No, es hijo No tiene uno y una No, es que no se le ve nada A mi hijo ¿Tiene colita entonces De muñeco de qué? Así de No, le dije No, y a veces le digo Cuando llego O cuando ando Que ando medio así Me echo mis copas Como que traigo más valor De hablar con él Digo A ver campeón Vamos a hablar De papá hijo Y se ríe No, papá Ya se empieza Va acá güey Le dije El día que te aburras Dime con toda confianza Si quieres Si quieres Te pongo un negocio Te lo pongo Si quieres vender algo También te lo compro Si quieres Hacerte del C4 Sacar una nota roja Dime Está bien Está bien Porque no me asayuno Y en vez de que anden sobre este Pues ya que anden sobre tu diente Y así Exacto Para que resuelva los feos Su intelecto Bueno Está en chavo A lo mejor no sabe bien Qué quiere hacer Todavía Es que están todos los chavos ahora Es lo que te digo Yo nunca imaginé Que la mía me dijo Va Una vez me voy a subir A abrir el show No, abrió a Jorge Falcón Y a mí Uy, qué chingón Pero que le dijo Sí lo hago Dije Ahí estás bromeando Dijo Sí lo hago Te lo juro Que hasta el empresario De Fresno En San Diego, California Le pagó Dijo Qué huevos tiene tu hija Se subió Pero o sea Hablarle a Falcón De que si le dije Neta lo vas a hacer Y lo hizo muy bien O sea Abrió el show Pero que lo hizo Pero para hacer la primera vez Tú sabes lo que Subiste a la escena No sé Sí, 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 sí La verdad Mi respeto Sí, felicidades Porque yo todavía Tenía 10 años de payaso Y luego Iba yo a un evento Donde había show Y subían gente Y una vez me subieron a mí No, güey Temblaba Yo temblaba como si fuera Pues sí, claro O sea Dije yo Pero yo soy payaso ¿Por qué tiemblo? O sea Me ponía todo nervioso Pues es que Hasta la fecha Nos ponemos No sé si te pase Pero hasta la fecha Te entra el nervio Sin alburgo Pero es la adrenalina Sí, más que claro Ya estás en el escenario Ya se te pasa Pero siempre, siempre Te pones súper nervioso Eso quiere decir Además está padre Está padre Porque si le empezaras a perder Así como el Lo hago como cualquier cosa Como en automático Tiene que haber algo ahí Imagino que tú también Te pones nervioso La neta Cuando Cuando hago algunas cosas Y digo No te puedes dejar de sorprender Y te empiezas a preocupar Chinga, ¿para qué decir eso? Yo así estoy también O eso es en entrevistas O algo Digo algo Y chinga La van a sacar ¿Te has pasado? ¿Crees que te has pasado En algún momento? Pues Soy como mi tía Martita A veces me meto Lo que no me importa Bien abierto Bien abierto No sé si te pregunten Martita Producción Regámenme más agua Por fin Producción Pero Pero ¿Has tenido un costo? En lo personal No Lo dice un payaso No lo dice una persona seria Exacto O sea Es mi trabajo Y lo que diga Todo es válido Hay veces que sí Hay gente que lo consume De una manera Y hay gente que lo ve De otra manera Porque la gente Está toda en redes sociales Cualquier cosa Sí, sí Es lo que yo decía La comedia es bien difícil Estaba viendo un ticto De un pastor Muy joven Me acuerdo de este De Carlito Porque también está Mamadillo al pastorito Y guapo Y luego Sí, guapo Y te da En la mañana Siempre empieza Con una reflexión El día de hoy Bendición Muy bonito Que te habla Oye Es para que Todos los comentarios Gracias por Por esa motivación Gracias por muchos Y Te estás cogiendo A la A la A la A la iglesia Y ese O sea Pinche gente Y eso que le hizo Un mensaje bonito Un mensaje Motivacional Y la raza empieza Como quiera A chingarle O sea Igual la gente Y con un tema No es uno que dice Puras pendejadas Entonces sigues Sigues Muy allegado A la iglesia Ya no voy Pero No y la iglesia Los comulgó Hijo Oye Yo dije ¿Qué antes de decir Los padres Cuando era chiquito Que lo ven ahora Y creamos un monstruo No Ya no estaban Los padres Ya fallecieron Porque eran padres Muy grandes Pero Pero si ya anduve Anduve en misiones Con monjas Y con sacerdotes De hecho yo quería Ser sacerdote ¿A poco? Yo si quería Espérame ¿Qué crees? Y si volvían a revivir Se vuelven a morir De ver lo que hicieron Pero quería ser sacerdote Y luego Pues nada No había barro Y como en la casa Pues estaba Estaba muy crítica En la cosa Dije Si yo no llevo Un pesito en la casa Pues se cae Se derrumba Todo Porque casi casi Dependía de papá Y de mí Porque yo como quiera Llevaba ahí Sustento a la casa Y hasta la fecha ¿Cuántos hermanos son? Como cinco hermanos ¿Cinco hermanos? ¿Cuántos hombres? Somos dos hombres Que es mi DJ Que Ah, qué bien Mi DJ El se trabaja Sí Él es el que hace Se puede decir Que él hace como El 50% de mi trabajo También Porque él Al momento de acercarme Con una viejita Una señora grande Él pone la de coco La de mamacoco Que es muy buen Muy buen DJ O vas con una buenona Y le pone Y le pone una casa O me voy con un pelón Y luego Empieza Como el tío Y tiene que estar rápido De rapidísimo Yo no sabía Quién era que lo hiciste Respeto a mi carnal De este cabrón Y tus hermanas Mis hermanas son huevonas Igual Huevoncísimas Más huevona Que la quejada De arriba Las tres Dices Ya Espera su besada Nada más No Ya se cansaron Y les ayudas Sí A toda mi familia Porque Por ahí Me dicen Que eres un hombre Muy generoso Demasiado Demasiado No hay ayuda Y pagas cuentas De tus cuates De hecho Compró propiedades Y se las regalo A la familia Casitas así chiquitas Y órale También acuérdese De ahorrar Acuérdete Bueno un consejo De todo corazón Ahorre También para usted Está chido Que ayudemos siempre A la familia Pero piensa en ti Nuestra carrera Acuérdese Que es Ah claro Eso sí Entonces para que usted También esté bien Acocionada Voy a poner un putero Voy a poner un putero Porque tus hermanas Ya están divorciadas Tus hermanas Están casadas No ya están divorciadas Y los Los ex maridos No También Los vamos a meter De por aquí De cadenero No de cadenero Que sean los padrotes Que sean los padrotes Si necesitas algo Ahí me hablas Y eres muy cuate De Zagar Y del Poncho Ahí en En Monterrey Se ayudan mucho Sí La verdad Sí Yo he visto Yo he quedado lanzada En mi casa Y vas a ver A José Luis Zagar Vas a ver A Maiza Lanzar Vas a ver A Oscar Miros A todos los comediantes Por ahí Al Churro A Tito Ranchero A todos De color Muchos comediantes Es que Monterrey Es una cuna Ahí en Monterrey Nacen Pero aparte Se apoyan mucho Se cuidan Y se quedan Sí Nosotros todos los cobijamos De hecho A todos los Yo empecé a andar Primero Con Zagar Que fue el que me invitó A la gira A Estados Unidos Y empezamos Y le dije Yo te abro Y tú cierras Dijo No güey No Dejás a dejar La pinche gente Bien loca Y empezó a abrir él Y empezó de abridor Y así nos empezamos A manejar Un año y medio En pandemia Empezamos Nos fue de maravilla ¿Cuándo empezó A irte Tan tan bien? Pues cuando empecé En Estados Unidos O sea Ahí fue cuando dije Ah cabrón Ahora sí quedó Ahora sí Ahí guardadito Ahora sí Pagamos los gastos Pagamos las camionetas Pagamos todo Y quedó Y me ibas echando Al colchoncito Claro Porque en México La verdad Sí se gana Pero Todo se va En repartir Allá son muchas manos Allá son cuatro manos Para hacer un evento Y aquí en Estados Unidos Son dos Así es En México así es Y entonces Vas a andar de gira Por Estados Unidos Ahorita vamos a estar Todo este año Ya tienes fechas Para todo el año Hasta otro año Le falta Ya Voy a Japón Pero estamos viendo A ver Es que yo voy a Yo voy a Japón Este Y queremos hacer Un eventito allá Y ya que vamos a andar allá Quiero hacer un evento allá Para donde vamos Pero vas a Japón De vacaciones Yo voy de vacaciones Pero dije Me llevo el traje Y me llevo todo Claro Algo saldrá Y voy a A ver que salí ahí Pero estamos buscando Ahí un lugarcito Qué padre A ver Sí Y tú Chupitos ¿En qué andas? Voy a Japón Voy a hacer colaboración Exacto Voy a hacer colaboración A Japón A Bíjara Un palomás Un palomás A ver Échense uno aquí Rapidito Un palomás A ver Empieza A ver Empieza A ver tú Chupito Que tiene más apariencia Me está diciendo vieja A ver A veces Yo no te quería platicar Porque no te conocía Ajá Fíjate que mi mamá Ahorita que hablaste Del accidente De la quemada De mi mamá Se quemó muy feo ¿Ya sabes Cómo le dicen a mi mamá? ¿Cómo? Mamá la quemada No es justo No es justo Pobre de mi mamá Pobre de mi mamá Yo no Yo bien Estoy malo Para los chistes Pero yo me acordé De uno Estaba un niño Estaba un niño ahí No es chiste Igual Se quemó a mi mamá Por casi la que yo Si se quemó No te burles No Se quemó Ni pedo Oye estaba Un huelco Vamos a decir Que mi hijo Estaba 14 años 15 Ya sabes Que empieza Con las revistitas Y pues se metió Con una revista Al baño Playboy Ya sabrá Chupito Acostada Con un cojín Y empezó El huelco Hasta de reversa Se estaba haciendo Una tormentosa Bien nada Y estaba bien Concentrado En la pinche vieja Que estaba ahí Y luego de repente Una mosca Gasato Madre Se desconcentraba Y otra vez Y la mosca Chinga Y una pinche mosca Pasaba Aquí se le paraba Pero ya cuando estaba Por terminar Se le paraba Una mosca Que ya nomás volteó Le dijo Un besito No 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 Ya lo que sea Ya lo que quiero Es acabar No es justo No es justo Me hubiera hecho Me hubiera hecho mejor A la pinche mosca La pinche mosca Me hubiera hecho Me hubiera hecho mejor 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 No No Ya ves que mi mamá Se quemó Se quemó Mi mamá Y pues ya ves que Eso trae secuelas Entonces pues Se quedó a quedar así Toda Toda Su pielecita Se le empezaron a cayer Los pellejitos ¿Sabes cómo le dice A mi mamá ahora? Mamá la pellejuda Así aparecí yo Yo mañana aparecí como las moscas Que no me sobra la cagada Oye Y luego las agarras Y las haces vueltas Y el helicóptero A ver Hazle a la chupito A la chupito Adela Con todo respeto ¿Qué me vas a hacer? ¿El helicóptero? Pero es que Él las agarra De un peso Que él puede agarrar Sí, específico A ver Agarra a la de la ¿Qué específico? ¿Qué peso tiene que ser? No, la he pasado Agarré una No, si se pasó No, no digas eso Porque se enoja No, no, no No, no Si estaba bien culera La señora No, no 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 Sí, estaba Así como Tú rubiates Chaparrita O sea, me tengo que ir a cagar No, no No, no Pendejo A ver si estás bien exquisito Mira, mira No, no Así te pinche pasa Vamos a cagar juntos No, cagas El helicóptero El helicóptero No, no Sí las he cargado Sí cargué una Más de 100 kilos No Sí, pero Se salió hernia No, sí ando Chingado todavía De la cintura Porque No, no Agarré como que Es que estaba Muy Era como una bola Con dos patitas Y yo siempre Les agarro la cintura Siempre les agarro la cintura Y yo hago esto Me las pongo aquí Las nalgas Y sus piernas Quedan aquí Yo aquí Las amortigo Y al momento No, sí te eche A huevo Pero la señora No tenía cintura Se me fue 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 Y este No, güey O sea Y de media vuelta La alcancé a dar Pero Sentió A ver Pero la chupitos No pesa No, pero es que trae La espalda mala Ah, no puedes hacer eso ahorita Sí, pero Me ando meando No Ve Podemos ir al baño Sí, ve Sí, ve Bueno, güey Tú sígle No, no, pipí Pero limpias bien La pinche taza No 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 te siento No, no te sientes Que la limpies bien No, pero no la dejes ahí Levanta Levanta la tapa Pero Pero se puede sentar Uno de hombre también Sí Sí Bueno Ve a cada quien Sí Cada quien Yo le quiero dar A tomar agua Cada quien manda a su pájaro A tomar agua Como quiere Toda la razón Toda la razón Bebe Ok Y luego te tengo Un helicóptero conmigo No, yo ando bien mala De la columna Gracias Oye, Chupito ¿Y tú qué? ¿Estás en show? ¿En qué estás? Sí, madre Estoy muy contenta Porque ya sabes Que andamos trabajando bastante Andamos con la obra de teatro El Diablo tiene otros datos Con unos comediantes También buenísimos Mi querido Indio Brian Pierangelo Este Juan Fresé Venece a la vecina Yurem Jessica Segura Pocholo Tiniebla Saluche No sabes Tienen que ir de verdad Amiga Los invito Para que se vayan a reír Con el Diablo Tiene otros datos Estaba haciendo la obra Debutó De verdad Debutó mi sobrina Quetzali Este También ahí en la obra Nos fue muy bien Empezó como pastorela ¿Saben? Porque es para pastorela Pero como gracias a Dios El público respondió Se quedó Se quedó Entonces ahora es el día La obra del Diablo Y estamos saliendo de gira Con la pastorela Es que a Estados Unidos No estás viendo No pues yo ya Te digo que mis Mejores llenos No digo En Estados Unidos Acuérdense que yo viví Mucho tiempo en Estados Unidos Y gracias a Dios Amén también Pues en mi En mi ¿Cómo se dice? No en un mejor momento Pero si en el furor De la Chupitos También gracias Estuve esos llenos Que Pues claro Que está teniendo Mi compañero Y que ching Qué padre Porque para todos Sale el sol Para todos Estoy agradecida Con Estados Unidos Agradezco y valoro Porque yo sigo yendo A trabajar allá Con mi show De hecho vamos En Abril A Chicago A Chicago A producción A Chicago Vamos para allá Estoy también Con otra apuesta Entre puras mujeres Comediantes Se llama entre ellas Donde está Bárbara Torres Aida Pierce Olga Zana Vanessa la vecina O sea Nunca paras Amiga Tú me conoces No paras Y todavía no me compro Un pinche avión No hombre Dile cómo se hace Para comprar el avión Es que me casé Con un hombre guapo Eso también Es el problema Y tú sabes Que eres guaposa Hay que invertir Hay que invertir Entonces Por eso me dice Los Chupitos Que junte Porque ella En su Mejor momento En su mejor momento Le valió madre Pero le invirtió En el muñeco Ese pinche muñeco Ni la Barbie Lo trae Ni la Barbie Exacto Ni la pinche Barbie Porque si no tiene Colta de Ken Él sí tiene bien Ya ves que la colta De Ken es así No él sí tiene Sí, sí, sí Sí hace pipí Y parado ¿Y todavía? Sí, súper bien Sí Pero que no le chupe tanto No, déjalo Porque ya ni saliva tiene Déjalo Que estás bien seca De armar Y le he dicho Como que Como que le succiona Además O algo Porque a lo mejor Es eso Y si ya no le chupes A lo mejor ya Vuelve a agarrarse Deja que él me chupe A mí Yo necesito eso Yo necesito Toda la saliva De otros ¿Saben qué? Mi admiración Qué rápidos son Qué bárbaros No, pues es que Qué rápidos son Para todos No Para todos No 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 Lejos Que así La verdad Si no digas Que aguantas tres Porque no Pero hablando de Dígate que no Me gusta A mí me gusta A mí me gusta Que se 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 Uno Bueno O sea Un rico Por eso O sea Lo que vamos Uno Y dices Así te creo Pues este No Tres Cuatro No No Así Tres Cuatro No No A mí no 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 A mí me gusta Así como Que terminar Y Quedarme Y Un cigarrito Cuando fumaba Y quedarme con el rollo Ahí Me encanta Me quedarme con el rollito Ahí Para no pararme Con el papel de baño Sí Con el rollo Así Y me levanto Y me levanto Como las momias Estas pegadas Es lo que te iba a decir Es lo que te iba a decir Se pega bien feo Se pega bien gacho Sí Y pasó No quiero decir cuándo Pero Soy una señora a bailar Y luego La cargo Le hago el sonidito Y se levanta Y aquí Y la cargo para acá La cargo para acá Se le salió la toalla Se le asomó la toalla Era de alitas Se le salió Y estaban grabando así O sea Y era así cabrón Y los se vio en la tiktok Bueno ¿Aún en serio? No Sí Se le sale toda la toalla así Del cabezón Donde la cargo así Esa es una nota roja O sea Muy rojo Muy rojo Me ha sido un son muy rápido Chiquita Perdón Es que no se lo imaginé ¿Para que la cura? Te tengo que llevar a mi choc Para que cuando haga un caballo Por ahí Pues lo cura Este pendiente Este pendiente Sí cabrón Así C4 C4 Y en otra Que una señora bailó muy rápido No sé Que empezó así Como que a moverle Traía faldita Y le empezó a mover así La cola y todo Se le cayó algo blanco Un pedacito de rollo No mami Pero como Oye un pase De aguina así No, no, no Se le cayó un rollito Se le cayó un rollito A lo mejor era un Tampax No A ver Era como este Era un pedacito A ver Sí Así No Así como cuando se limpian Que se les queda algo allí Se da un rollito Se queda un papelito Sí, ándale ese Porque estaba hasta amarillito Se miraba No, ya Y me acordé por el pelo Que traía Dije así Bien amarillo Bien pinche amarillo Sí, pero yo dije Ese Me dio vergüenza Ahí sí me culié Dije No, güey Le va a dar mucha vergüenza Sí No, güey Yo nomás lo agarré Dije Dije Dijiste Dijiste chicle No es No, chicle No es Porque se les hizo A lo mejor Total, soy igual Total, soy salado Cuando no voy abajo Oye, tu esposa Va contigo A las giras Sí me acompaña Me da vergüenza Ya después de los pinches Besuqueaste Sí ¿Qué te da vergüenza? ¿Te apena cuando está en el chicle? De primero sí Cuando empezó a acompañarme Como que me da pena Que estuviera primero enfrente Pero ahorita ya me vale más ¿Ya? Ahorita ya, ¿no? Y a ella también Sí A ella también me vale Es que sabe Es que tiene que Tiene que hacerse Y le da que es un personaje Igual a mí No, pues es que Imagínate que fuera Actor de novela Dile ¿Quieres tu camioneta? ¿Qué es tu avioncito? ¿Qué es tu avioncito? ¿Qué es tu avioncito? Y todo ¿Quieres viajesitos? Está como un actor de novela Cuando tiene una escena de cama Imagínate que las ponen Ah, chica, tu madre Ya no vas a ir No mames, espérate Es mi carrera Es mi trabajo Es un personaje La neta Y yo quiero Apoyo mucho al guapo Ya fuera de pedo Porque si he tenido Entre broma y broma Escena de cama Y beso Normal con compañeros Pero digo Güey, es personaje Esa le agarra La neta Y si agarra la onda Pero como quiere Ya cuando estás con él Y te cachan Ay, el que estaba con hacer Ay, el que estaba hace rato No, me lo imagino Pero no le digo No, no es cierto O sea Si de repente me imagino Te sientes mal De que me esté pagando Uno mal Sí, incómodo O sea, no incómodo Se siente Yo digo que le da pena a él ¿Qué da incomodidad? Sí Yo digo que le da pena a él ¿Por qué le sientes mal? Si todo esto es tuyo 22 años Y no te la acabas Ni te la vas a acabar No te pongas el lecho Así le dices el guapo Nada Le digo de todo Pero Y han tenido sus buenas Y sus malas Claro, claro Yo estoy hasta la madre Pero está, está, está Mami, mami Mami, mami Es que fíjate que Es muy complicado Porque tú eres mujer No, y estamos A las 24 horas del día La neta, la neta La falda se me quedó Porque le dije Tú quédate Que no, que no vas Y se me quedó Y se quedó No, pero Si es complicado Porque uno Uno es el que lleva No sé si trabaja o no Tu marido Es guapo Los guapos no Este, no trabaja No, no es cierto No, sí, pues se te carga De todo Pues te digo Con la empresa Pero si es complicado Sí, porque Cuando eran a Bárbara Y el Pirro Que también Ahí Hacían sus Su promotor Y todo Está bien cabrón Que el marido Sea promotor Está muy difícil Exacto La neta, sí Porque este no Cualquiera le va a vender Una fecha No, toda esa gente No, sí Y no si te ve en el escenario Que Hugo dice Siempre hay borrachitos Que de repente Se quieren sobrepasar O se quieren hacer Los chistosos Que te quieren como Mirar o madrear Y ahí es cuando Entra Pero Pero ella Lo maneja muy bien O que sientes Hijo de la mañana No, no, no Lo maneja bien Y el dinero también Lo maneja muy bien Ella Exacto Y el dinero también Lo maneja muy bien Ella No, el dinero Lo maneja muy bien Pero ella También, también ¿Tú no eres en México? Ya ahorita Estoy aquí, amigo Estoy en Estados Unidos Ah, ya lo deportaron Kinga Yo me casé con un gringo Yo quería papeles ¿Tú tienes visa? Ah, qué chingó Yo también De trabajo No, yo tengo todo Ah, yo también Nunca más no tendré Tu pinche avión Yo tengo la green Ya, ya me la van a dar Ya, ya te la van a dar Hello Ya te la van a dar Pues es que ya Cuando uno paga Un chingo de impuestos Es que todo lo que cobras Allá tienes que pagar impuestos Allá Un chinguerísimo No, chingo Yo pagué un chingo Porque yo empecé en pandemia Y estaban cerradas las oficinas Y ya de cuenta Que me juntaron Mis impuestos Desde 2021 Hasta ahorita 22, 23 Y véngase Ajá Y ahí que pasa Un par de citas No, ya huevo todo Pero sí, gracias a Dios Yo soy American Reaser O sea, a mí no me va a humillar A mí no me va a humillar Y qué tal tu inglés Oye, es berijón Como el de nuestra Xochitl Y eso es lo único Tú sí sabes inglés ¿No? Tú sí sabes inglés Imagina A little bit A little bit Eso ¿Y tú? No, yo Pero no lo quiere gastar ahorita Malísimo ¿Y tú qué estudiaste? No, nada ¿Hasta qué año llegaste? No, no Muy a huevo Acabé la secundaria Nada más Nada más Y empezaste a chingarle Ya a chingarle Y ayudar a la familia Y chingue, chingue No, yo Y para el inglés soy malo Pero yo ya me Ya más o menos sé Lo que te van a decir Cuando cruzas Ya sabes Comidian Este pedo Voy pa'cá Voy pa'cá Ya, ya sé Aunque no entiendo Porque no les entiendo ¿Y te imaginabas algún día Que ibas a llenar Estos No No Pues es que uno va Va buscando Yo sí Lo soñé Y dije Quiero que un día Me pillan una foto Que la gente se montone Y todo Porque siento padre Ser famoso Pero llegó un momento Que de repente También quieres ya Como que tu espacio Porque yo antes Me acuerdo que Terminaba mi show Y me quedaban las fotos Ah, era una fila De ching de sumare Los que sean No, pero ahora No, es cansadísimo Y la última vez Fue en Chihuahua Fue en Chihuahua Fueron dos horas de show Me aventé Y fueron cuatro horas de fotos No Otro show No, dije no Dos shows más La cintura no aguantaba Porque estás parado Y luego la gente Quiere bromear igual Y quiere platicar Eh, güey ¿Te acuerdas cuando? Sí, pero ya Los que siguen, güey Los que siguen, güey La foto no es culpa O sea, quedas mal con la gente Y dicen Ni queda bien Y ellos se encabronan Eh, pinche culo, güey Otra foto O manda un video Para una tía, ¿no? No, y luego dicen Uy, ya está muy mamón Exacto Es que la gente Es que la gente La gente lo dice Y ahí va Déjame ser eso O sea, claro Cuando uno no es que sea mamón Cuando uno quise Y ser famoso Lo que pasa es que ya es mucha la magnitud La gente no puede atender a todos Por eso se hace En los eventos se hace un Meet and Greet Esa chingadera Esa chingadera Sí, así sabe Un meet and greet Y obvio, pues ya nomás se seleccionan 30 o 40 agentes Y ándale los más fans Que son los que se van a apuntar O los que ganaron el vuelto O whatever Pero ya nomás eso Pues sí Haz el helicóptero Que ya nos tenemos que ir No, ¿cuál es el helicóptero? Es que sabes que No quiero que salga la nota roja ¿Te lo hago al tío? ¿O se lo hago a ella? ¿Con la fax? A ver Pero voy a ocupar espacio No voy a hacer nada Que te lo rompa A ver A ver, a ver Qué padre que nos dejara A ver, ¿qué hacemos? Tú mueves Tú mueves Yo me muevo también ¿Qué hago? Nomás este, nomás este Ay, perdón, perdón ¿Me muevo? ¿Me muevo, amigo? ¿Sí puede, maestro? Porque no, no, no No, ya me dijo No, ya me dijo cosas, ¿eh? Y dicen que A la que le hago el helicóptero Siempre se hace bien famosa, ¿eh? Ándale ¡Eh! ¡Yepa! ¡Franme! Vamos a empezar con un chamoz Porque no te quiero No No seas manchado Dígame, maestro ¡Eh! 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 No, sí, también pensaba esta cosa. La difícil pasaba de mí, ¿no? Ahí quiere el baño. Ahí quiere el baño. ¡Hombre! ¡Hombre! Adela, ¿yo te puedo con ti? No, no. Sí, sí, vamos. Te voy a explicar. Te voy a explicar. Mi espalda está jodida. Y me la va a acabar de joder. No, a mí si me abre así mi espalda. No, Cha, no resiste. ¿Qué hacemos? Si tu espalda está jodida, yo te acompaño. No te preocupes, yo te... ¿Qué hacemos la banda? De verdad. Yo sí me jodo. Pues claro. ¿Por qué haces eso si sabes que estás malo? Es parte del show. La gente, la verdad, se mete bien cabrón conmigo. O cuando de repente... Beso, un efecto de beso. Y le digo, no, no. Y la raza, cola, cola. Si ves, así es así. Oye, invítanos un día a tu show. ¿Sale? ¿Cuándo vamos? ¿A Japón? ¿Vámonos a Japón? Es tu avión privado. En tu avión, sí, sí, sí. ¿Vas a los tres? Vamos a Japón. Vente, man. Vente. Vente, man. Vamos a... Vamos a ir a Japón. ¿Te digo? Y mira, ya se lo puse y mira la pierna. ¿Sabes? ¿No? ¿Estás cañón? ¿Cuánto? ¿Todos los días? Todos los días. ¿Cuánto tiempo? Bueno, descanso un día a la semana. ¿Una hora? ¿Dos horas? ¿Dios de mi vida? ¿Qué ejercicio de qué nada? ¿Ejercicio el que haces con las mujeres? ¿Ejercicio el que haces en el show? Sí, uno brinca, baila y la chingada, madre mía. Brincos dieran todos. Brincos dieran todos. Brincos dieran todos. Te felicito mucho. No, gracias. Qué padre tenerlos. A ti te quiero con todo mi corazón. Yo siempre quise... Y era una de... Así dije, un día la voy a conocer y qué bueno que se me hizo comadita. Me odio. Y ustedes me dan un chingo. Yo digo porque siempre cuando yo andaba en mis chocos infantiles, pues la miraba en la tele a la señora y la miraba aquí y la miraba allá y dije, ay, güey, qué buena. ¿Qué un día voy a hacer como esto? Eso, no. Y vas con todo y mejor que todos. O sea, bien, amigo. Para todos. Sí, para todos. Y de verdad, un chupo de gusto y que sigan tus éxitos. No, no, igual. Para mí es un placer. Y nos vamos a Japón. Para todos. Nos vamos en tu anillo. Enhorabuena. Y chamoy. Bueno, y chamoy. ¡Untos lo cojonitos! Despide todo el programa. Les encargo, cuídense mucho. No quiero que sean una nota de C4. ¡Oh! ¡Bravo! Ay, perdón, los queremos. Gracias, mi gente. Gracias. Yo los adoro. Qué padre verte otra vez. Ay, qué padre escucharte. Y qué gusto conocerte. El gusto, la verdad, es mío conocerlos a los tres. La verdad. Muchas gracias. Porque yo apenas vengo picando la piedrita y aquí estamos. ¡Brinco, diéramos! Claro, claro. Sí, sí, sí. No puede ser tan humilde. Va muy bien. No, no. Sí, no te gusta. Sí, es verdad. Vas con todo. Vas con todo. Qué padre. Uy, uy, uy. Perdón, ahí está el guapo, ahí está el guapo. Hola, chico. Oye, ahora sí quiero. Helicóptero. A ver, a ver, va. Es una moneda. A ver, yo te agarro el micro. No, no lo voy a hacer. Una moneda, no. Tiene más su cintura. A ver. A ver, te voy a un maciza. Güey, no me voy a... O sea, va a ser cintura. No, no, nada, güey. No, no, no. ¡Humano! A ver, venga. Venga, venga. Ya se va a hacer más para acá. Me calla mi cabeza, cabrón. Sí, sí puedo. Esto es histórico, señores. Grábelo todo. Todo, todo. Todo, todo. Venga, se va a hacer bien famosamente. Tu, tu, tu. Venga, cabrón. Eh, 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 eh. ¡Bravo! ¡Bravo! Disculpe, ¿qué se sintió? ¡Otra! ¡Otra!